¡Sí! 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 En Pereira y de Nacional es una cosa increíble, estamos en la gran final de la Copa Colombia, perdón, no se escucha nada, voy a colocar sus títulos porque eso está increíble. Vivan conmigo esta gran final, señores, en una vov, así que no lo puedo hacer, no lo hago, 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 no lo hago. ¡Que lo disfruten de luchar! ¡Que lo disfruten de luchar en Pereira! ¡Sí! ¡Sí! Señoras y señores, ¡arrancó el partido! Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Como les digo, no se escucha nada, perdón, pero el estadio está prendidísimo, tanto de allá como de allá. Segundo minuto del partido y el Pereira entró como si estuviera perdiendo 1 a 0. O sea, el resultado es muy abultado, pero el Pereira salió a jugar bien. ¡Ojo! ¡Ojo! La gente está haciendo final. ¿Pero usted tiene bala? Sí. ¡Ojo! 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 Luego de como 5 o 10 minutos buenos de Pereira, ya se despertó nacional. Me decían acá que no entienden por qué el Pereira no salió con la titular. Van perdiendo 5 a 0. ¿Sales con todo o nada? Es que ya no hay más. Y el camión nacional salió con toda la titular. ¡Corra, corra! ¡Falta! Hubo mucha gente que me preguntó que si creía que el Pereira iba a llenar después del 5 a 0 y después de que en América le metiera otro 5 acá. Y el estadio está mitad, mitad, está exactamente igual que la fecha cuando ganó el Pereira. La gente, como les decía al principio, le valen 3 hectáreas de verga. Y el Pereira ya ha perdido. Acá están en su primera final y se la están gozando y me la están haciendo gozar a mí. A Jefferson Duque solo. ¡Con mierda! ¡No pasó a nada! Le pegó en la mano un defensor del Pereira, pero pues por lo que yo vi la mano estaba pegada al cuerpo. Así que igual eso tiene barrio. Cualquier cosa puede detentar el partido. ¡Gol! 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 Fue, 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 atajador del Peneira, el primero de Nacional. Wow, qué cagada de verdad. Parece que el Nacional fuera quien es y sin tener el resultado. ¡Al retorno al partido! Señoras y señores, final del primer tiempo. F, 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 F. Peneira no está jugando absolutamente a nada. Es una final, ya la tiene perdida o como quiera. Pues salga a matárselo, ya la tiene perdida. Salga a divertirse, a jugar, a atacar. No a planificar un partido estratégico en la defensa. ¿Para qué? Si ya está perdiendo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tal vez no se ve, estoy segurísimo que no se ve. Pero hay un tipo trepado en las rejas, o sea, en el techo, por acá. Donde está la pancarta, hay un pendejo loco con una bengala. Ya se le apagó. Bueno, en esta final se ha visto de todo, básicamente. ¿Cómo se va a bajar? Y mi pregunta es, ¿cómo puta se va a bajar? Arranco del segundo tiempo. Camilo ya no tiene voz porque me he gozado esta final. ¡Ay, qué horror! El estadio está totalmente lleno de humo porque acá tú vas a la panadería, me regalan dos mil de pan y te regalan pólvora. Esto, eso me gusta porque se ve una chimba. Pero no se vio un carajo la cancha en este momento. O sea, estoy seguro que al menos han habido diez oportunidades de gol repartidas entre ambos equipos. Y el marica balón no entra. El tema de quemar tiempo lo hacen todos los equipos. Creo que cuando uno va ganando, obviamente quiere ganar y quema tiempo. Pero creo que tal vez la gente de acá está tan molesta porque van ganando 5 a 0. Pero bueno, o sea, yo de verdad soy de los que dicen, no puedes criticar algo que todos hacen. ¡Árenlo! También podríamos pensar que Pereira ya sabía que esta final estaba perdida y está utilizando el partido como preparativo para los cuarangulares. Me pongo los zapatos del entrenador diciendo, el partido ya lo perdimos, la final ya la perdimos. Entonces, más bien, usémosla para practicar para los cuarangulares. Yo solamente le pido un marica gol, uno, gritar gol en el encarrable de Villegas del Pereira. Es lo único que le estoy pidiendo al Pereira y no me quiere complacer este deseo. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Lo logré, carajo! Grité un gol del Pereira en el Ejarra Vídez Villegas Camilo, Camilo se da por bien servido no importa un carajo la final vine y se le vi un gol del Pereira y me voy feliz de la vida ¡Vamos! 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 Es cuestión de minutos para que se acabe el Partido Nacional sea campeón la fiesta que se hará más los hinchas del Pereira es una cosa de locos pero es que los hinchas del Pereira siguen alentando como si fuéramos en el minuto 5 y faltará todavía todo un partido para ganar gran final, de verdad que me siento muy feliz de haber venido hoy yo sabía que el Quique Pereira no iba a remontar el partido pero no me imaginé tampoco que la gente fuera tan apasionada a pesar del resultado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!